Estamos en la página oficial Fiesta Popular Bolivia, ok? Así que, más música para ustedes en vivo Co, 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 manche Don Rey Bumbo, gracias Fiesta Popular Bolivia Camila Acuña El éxito El éxito, el éxito De los juveniles Co, manche Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos ¿Dónde está Cala Acuña? Arriba, arriba ¿Dónde está Yutupampa? Familia Acuña Yutupampa, arriba Eso, 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 eso Amores que matan, amores que ven, que pueden coger, buscándole a llorar, Amores con patentes, amores que ven, que digan amores, Amores que ven, amores congredados, amores que ven jamás, Amores de ver, amores subidos, amores de alzados, Amores de amor de amor, amores tensos, amores tensos, En confinaciones pueden hacerte tu amor, Porque tú no sabes lo que siento, amores tensos, amores tensos, Que conmigo pueda hacerte tu amor Ya no quiero más Oye tú no subes tu amor Saltando, 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 saltando Eh, eh, eh ¿Dónde está YouTube Pampo? Fiesta Popular Mojivia Acuña, arriba, acuña, arriba ¿Dónde está YouTube Pampo? Eso, 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 eso Eso, 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 mi amor Disco, disco Comanche ¿Dónde está Cana de Izaga? Ahí está, muy bien ¿Cómo le dice? Amores que matan, amores que heredan Que juegan conmigo, buscando llorar Amores succes, amores nervios Que llevan dolores, buscando a sufrir Amores que amaren, amores de fritos Que quieren jamás, amor de verdad Amores succes, amores que santos Fuegos de amor, de amor, de amor Amores lentos, amores lentos Que conmigo pueda hacerte tu amor Porque tú no sabes lo que siento Amores lentos, amores lentos Y que tú no sabes lo que no sabes lo que siento Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Ay, 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 eso Arriba YouTube Pampo Chulpenos arriba Ay, 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 como es en vivo Papá, ay, arriba ¿Dónde está la pareja más alegre? Levánteme la mano arriba ¿Dónde está la gente en pista? Levánteme la mano y las palmas arriba